Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a hacer una receta especial para el mate de la tarde. Vamos a cocinar unas cookies con chispitas de chocolate. Son deliciosas y les va a gustar tanto a los grandes como a los niños. Así que quédate ahí porque la receta empieza ahora. Vamos a necesitar tres tazas de harina, esencia de vainilla, una taza de azúcar rubio, una cucharadita de bicarbonato de sodio, una cucharadita de sal, media taza de azúcar blanco, dos huevos, una taza de manteca y dos tazas de chispitas de chocolate. Lo primero que vamos a hacer es cremar nuestra manteca que ya la tenemos a temperatura ambiente. Le vamos a incorporar el azúcar rubio, el azúcar blanco y vamos a empezar a batir a una velocidad media. Una vez que quedó bien cremosa nuestra preparación, vamos a agregar la esencia de vainilla y vamos a incorporar los huevos de a uno por vez, batiendo siempre después de cada adición. Una vez que cremamos toda la manteca, vamos a agregar tamizados los ingredientes secos. Por un lado tenemos la harina, vamos a agregar el bicarbonato y la sal. Vamos a integrar todo muy bien con la ayuda de una espátula. Recuerden no sobremezclar la preparación para que las galletitas salgan bien suavecitas. Entonces mezclamos bien hasta que no veamos más rastros de harina. ¡Gracias! Una vez que ya tenemos todo integrado, vamos a incorporar las dos tazas de chispitas de chocolate. Estas son bien bien chiquititas, vos podés usar las de tamaño regular o simplemente agarrar una barra de chocolate semi amargo y picarla bien chiquita con un cuchillo. Vamos a empezar a armar nuestras galletas. Con la ayuda de una cucharita. En este caso yo uso estas que son súper prácticas, son para servirse helado, pero a mí me gusta porque salen todas del mismo tamaño. Vos podés usar, por supuesto, las vas apoyando sobre una placa enmantecada o con papel manteca, dejando un poquito de espacio entre cada una porque van a crecer un poquito en la cocción. Una vez que completamos nuestra placa de galletitas, las vamos a cocinar en un horno precalentado a 180 grados por 12 o 15 minutitos. Ya salieron del horno nuestras galletitas con chispitas de chocolate. No sabés qué rico el aroma a chocolate. Están bien tiernitas, crocantes por afuera. Son una delicia estas galletitas. Si te gustó mi receta, regalame un like. Si todavía no lo hiciste, podés suscribirte a mi canal y compartir esta receta con todos tus amigos. Les mando un cariño enorme a todos y nos vemos en el próximo video.